Esta es la casa de la familia Mortera. Es increíble, no me lo van a creer. Son más de 800 Santa Claus. Llevan 15 años haciendo esta como exposición, pero en su casa. Vean esto, vean esto. Hola, señora Lau. Bienvenida. Gracias. Pasen, por favor. Adelante, pásenlo. Gracias, miren esto. Todo de Santa Claus. ¿Cuántos Santa Claus tiene? Yo creo que ya le llegué a los 800 y no es que ya rebasé. Casaron mis hijos y comenzamos a comprar un Santa Claus, comenzamos a comprar más Santa Claus y... Toda, toda la casa, sin ningún rinconcito, toda la casa, toda, toda tiene Santa Claus. Yo estoy impresionada porque hay pequeñitos, grandes, medianos. Sí. Que si de madera, que si de cerámica, que si de plástico, que si de peluche. El pino se mueve. El pino se mueve. Tiene Santa Claus también. Quito adornos, cuadros y todo. Armo las repisas y comienzo a acomodar Santa Claus. Yo sí quiero reconocerle a usted y a su esposa porque qué ganas de decorar. Hay veces que la gente decora muy padre cuando saca el pino navideño, pero cuando hay que guardar, todos se corren. Sí. Y nadie quiere. Y aquí son más de 800 piezas de decoración. Hay que empacarlas, limpiarlas, este... Todo, no, es un trabajador. Esta pieza que tienen en pantalla es muy simbólica. Es un Santa Claus como antiguo. Se quita los lentes, se hinca y está enfrente del niño Dios. Está divino. Esto para mí es, no sé, el significado del Santa Claus adorando al niño Jesús es... Qué bonito. Increíble. Un Santa Claus morenito. Sí, me gritó. Santa Claus en moto. Ahí va toda velocidad Santa Claus, por cielo, mar y tierra. Este es el Santa Claus que canta en español. Es el único que canta en español. Ahí les va. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y según trae un vestido de charro, ¿no? No es el gorro de... Y sus maracas. Sí. Y vean a este otro. Este es el Santa Claus sexy. Hasta el traje, ¿no? Sí. Yo no sabía que Santa Claus tenía chonitos rojos. Este fue el primer Santa Claus que tuvimos. Y usted le hizo la chimenea. Y yo le hice la chimenea. Así que él fue el primero que motivó para tener toda esta colección. Sí. Efectivamente. Estas repisas adaptadas con luz LED son los pequeñititos. Los Santa Cruz es más chiquitos. Sí. Este es lo más pequeñito. Lo más peque... Este es el más pequeñito y este es el más grande. Guau. Sí. Las miniaturas yo las hago. Vean mi dedo y ven el tamaño de Santa. Literal 5 milímetros. Está chiquititito. Este es el cuarto de Santa y aquí tiene sus ropitas porque ya se va a descansar. Pero aquí es el baño. Vengan, por favor. No inventen. Todo también tiene Santa Claus. Hasta el papel de baño tiene Santa Claus. No inventen. O sea, se avientan más de 25 días montando todos los Santa Closes. Todos, sí. Y el 1 de diciembre hacen el encendido oficial. Sí. Guau. ¿Podría venir gente del público a ver su casa? Sí, cómo no. Encantado. A mí me fascinaría. Qué lindo. Este es un libro de registro. Sí. Pues el año pasado que empezamos a hacerlo, tengo el registro de 150 gente. Guau. Así que por Navidad en promedio llegan 150 personas que no son de la familia, pero vienen a ver los Santa Closes. Sí. A mí se me hace que es la mejor casa que he visto, que es la más decorada. Así que todos esos Santa Closes que ven en pantalla son el pretexto para mandar el mensaje de unión familiar. Ustedes siempre abren las puertas de su hogar para que la gente que quiera venir a disfrutar su decoración lo haga, pero que se vayan felices. Sí. De que hay que compartirlos entre todos. Claro. Lau y Paco, mil gracias por invitarme a conocer esta gran colección de Santa Closes. Lo más importante es compartirnos con los demás. Claro que sí. Ese es el espíritu de la Navidad. De verdad, muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Tabata Jalil y juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! ¡Feliz Navidad! ¡Ay qué lindo!